Cuando empezar se convierta toda la risa, y en un mar desemboquen los llantos. Cuando se encuentre causa para todas las guerras, en la inteligencia humana y en la sangre, ¿piensas tú que llorarán de pena? ¿Piensas tú que maldecirán esta locura? ¿Piensas tú que se morderán de rabia? ¿Piensas realmente tú que ellos pensarán? Cuando todos los grandes sistemas galácticos, congelados, expiren en el espacio. ¿Piensas tú que quedará un recuerdo de belleza de la raza humana? ¿Piensas tú que quedará un vestigio, o un suspiro, o una lágrima? ¿Piensas tú que a un gran ser supremo le importará un comino que el hombre aquí es tú?